Aquí estamos en un nuevo vídeo, ya me veis con este ambiente tenue, esto estoy ya preparado para empezar la nueva sección del canal, la serie, que por votación de todos pues ha salido este Cool Frear, y es un juego que nunca ha jugado, tiene una pinta muy buena, que la hacen tres con un barco y que vamos a ver si nos hace pasar miedo, pues venga, vamos a empezar, a ver si se ve todo bien, y venga, vamos al lío un poco de caña a esto para meterme bien en el ambiente Parece que van a soltar el barco ¿Alguien más escuchó eso? Negativo Como vale eso, la visión nocturna esa Ahí hay algo Desataca como un bicho, ¿la he visto? Adelante, maldita sea Hernández, háblame, ¿qué está pasando? No consigo oír nada, Marcus, Low ¿Me escucháis? Adelante, que alguien me conteste ¿Hay alguien ahí con vida? Adelante Vas a ver otro recambio rápido Cualquier cosa que tenga Lo que sea Ya, ya, te escucho Aquí el USS Ravenswood Hemos llegado junto al barco y ahora iniciaremos la búsqueda con una patrulla Ravenswood, corto Ahí entraríamos nosotros, supongo Vamos a ir al barco de chanquete a ver si Muchachos, ya conocéis vuestro comitín, para ti la cubierta principal de Vavuan Ten cuidado porque estás solo Decido que este juego no lo he jugado nunca, ¿vale? La verdad es que me vavuan Este lugar me está poniendo la carne de gallina ¿Dónde está todo el mundo? Cuidado, Friedman Recuerda que si la situación se pone difícil, yo tengo el código de extracción Copo de abordaje, aquí en Ravenswood La mal está muy picada Hoy al tener que regresar, os quedáis solos Vamos para allá Habéis oído a mano Orden general número 16 Debido al carácter irregular de los reabastecimientos de la plataforma Debemos conservar nuestras municiones y botiquines tanto como sea posible Por lo tanto, queda suspendido el entrenamiento de con munición real hasta nueva orden Y en nuestra acción de combate es vital que todos los soldados Consideren a sus camaradas abatidos como fuentes potenciales de municiones o guis médicos Con el mismo proceso de ahorro, procedan a registrarlos cuando verdaderamente sea necesario Utilizar la pulata de vuestro rifle en situaciones de combate cuerpo a cuerpo Esto os permitirá ganar a distancia necesaria para ajustar vuestro objetivo Algunos de vuestros oponentes intentaran inmovilizaros No vaciéis simplemente vuestros cagados de golpeares para liberarlos Disparar a quemar ropa Esta generalmente muy efectiva Anishchenko Bueno, esto es como una especie de pequeño truto que nos marcan aquí Teneos juntos Oír que Oír que Estos balleneros rusos huelen que apestan ¿Qué es eso? ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¿Eso es junto? Retrocedo Repliegue a mi posición Repito Repliegue aquí Caliente Landschik Adelante La calemaría, tío Me da crimazo, tío Es guapo el efecto del barco, aquí no hay nada, me he visto que hay agua en la interna. Vamos a ir por aquí a ver. Es guapo la lluvia y todo ahí, ¿sabes? Vale el climazo. Es un botón que pone interacción, que cuando se puede hacer la buena historia se pone de color rojo, se da redonda y venga. Que hay una de popa. Algo ahí en el suelo. Oh, había un pavo ahí fuera, he visto. Tengo la pistola. Vamos por aquí. Vaya climazo, tío. Bueno, esa cámara sin rollo recibe el 4, le da un toque guapo. Aquí no hay nada. No hay nada. Ok. No hay nada. Ok. No hay nada. 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 Voy para luego. No hay nada. No hay nada. Vamos a colocarlo. No hay nada. la puerta aquí se va con llave nasty de plástico joder tampoco va a ser la puerta de la puerta para la cubierta, no vale girar, paso equivocado y mire hay un tío ahí hijo de puta será mejor que lea los letreros para no perder si aún me acuerdo igual si pudiera disparar a este vamos a pegar un tío, ¿no? para la puerta de esa, ¿no? vale chulo yendo sangre, esto pinta bien, pinta bien, chavales ellos van hacia hacia nosotros escuchen, pueden escuchar, ayuden a mi puerta acerir, está en la puerta de la puerta, nos destruimos si te lo voy a matar a ver si he cargado un plomazo voy a meter la puerta a ver si lleva la vuelta encima no se ve nada tío no se ve nada tío no se ve nada tío es eso tío vaya bicharraco tío o un botiquín mosquís vaya ambientazo que tiene el juego joder no se ve nada tío corazón a mil esta válvula debe controlar el sistema de extintores no se ve nada tío hay que ver si se puede pasar vale ¿te lleva algo? no se le carga esto vale Kike coño, estoy disparando, tío hijo de perra, me dice el pavo sumate, hombre oh, su cabrón toma, la voy a ir reventada, cabronazo a veces te va irando ¿qué te supo, pupita? uy, te he reventado la cabecita nada por aquí ¿qué es eso, ruso? bueno, pues no hay nada aquí con todo es un poco de toquete, pero bueno para que le pilles un poco el rollo ya está el juego, la verdad que tiene el clima que es lo que mola y a ver si la historia también se me han hecho aquí de guays lo que está abierto hay una tía adentro hostia 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 maybe a ver a ver o a ver no hay nada por aquí no me han apagado para putearme que no hubiera lo que hay por aquí hay un tío ahí hay esto tío mal rollito mal rollito a ver lo que encontramos en esta puerta papelote una nota sobre la armería vamos a verla queda terminada terminaba terminantemente prohibido fumar en armería allí se almacena todo tipo de munición y algunas son particularmente inestables además nuestro entorno posibilita que la corrosión haga que el manejo de la munición sea más delicado de lo usual os recordamos que nuestras posibilidades para tratar ciertas heridas son extremadamente limitadas Anishchenko Anishchenko aquí se puede ir viniendo a pillar munición y la música es como de buen rollo aquí es donde se graba tío inestable as as we o a im o as e car Cajas eléctricas, certificado de función nombre Cabo I. Legay. Causa de la muerte, electrocución. Detalles. Según los testigos, el Cabo Legay había extraviado su llave electrónica mientras estaba de servicio. Al ser imposible llegar a su puesto oficial, inmediatamente disparó la caja de controles eléctricos de la puerta 114, haciendo que ésta explotase. Posteriormente, los cables dispuestos entrarán en contacto con un charco de agua en el suelo. La puerta se abrió, pero el Cabo Legay se electrocutó. El caso se ha cerrado. Puerta 114, acordaros. Una puerta, las cabellas para abajo, igual ahí. A ver que hay ahí dentro. A ver que tiene la habitación, el barquito. Un montón de puertas, tío. Estupendo, está cerrado con llave. 12 de junio, seguro. Mira. Será mejor que controle lo que estoy usando. No cuento con suministros ilimitados. Bueno, ahí en botiquín no hay otra cosa, ¿no? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No hay ningún problema. No hay nada, no hay nada. 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 como los exócelos, tuvieron lugar unos dos meses después del comienzo de la explotación de la plataforma petrolífera estrella de Saharín. La conocía bien, a veces nos servía de escala cuando patrullábamos por esas inhóspitas aguas y yo contaba con que volviera a tener esta función durante nuestras operaciones internacionales. Si la explotación fue abandonada hace algunos años, no es que no fuera rentable, al contrario, el problema era que las piezas de repuestos solicitadas en múltiples ocasiones no llegaban nunca. Los inversores privados asociados con el estado ruso se habían cansado y yo solo había tenido que esperar un par de años para comprarla como chatarra. El cártel no tenía esperanzas con el éxito de la operación y yo había realizado las inversiones necesarias para la recuperación con mis propios fondos. La fuente interferente de las comunicaciones cuyos planes nos fueron proporcionados por Sergéi Autaryán. Sergéi Autaryán de toda la vida. Uno de los antiguos cerebros del ejército rojo era extremadamente eficiente para los oídos, interesados que escuchaban desde la tierra y desde el espacio. No había más que aguas saladas y aún que otros de ver. Los 25 primeros días, como estaba previsto, el petróleo fluyó. Luego, de repente, la presión comenzó a caer, mientras que todo indicaba claramente la presencia de una inmensa capa de petróleo. Fue entonces cuando surgieron una escena de exócelos. Anirchenko y sus hombres tuvieron problemas para quitárselos de encima. Dos días después sorprendimos a los primeros especímenes que se encaramaban por los pilares. Ordené a Anirchenko capturar alguno de ellos. Fue entonces cuando existiera mi primera contaminación. Vale. ¿Has visto eso que me he visto por ahí? Son los exóceles, según esto. Vale. Me llena y nada más, ¿no? Vámonos fuera. Falta esta. Cerrado. Ya, esto ves. ¿Qué tipo de ballenero es este? Voy a necesitar una llave electrónica para abrir esto. Todo cerrado. Aquí hay la llave electrónica para abrir esto. En la llave electrónica para abrirlo. Vamos a ver. vamos a bajar por aquí antes, antes no hemos bajado cámaras frigoríficas de vapor, hay una puerta aquí, en el sur hay algo mal rollo eh, voy a entrar primero aquí, luego si de palante, que mal rollo tío, la música esta, hay demasiada presión de vida al agua, no puedo abrir la puerta, hay que avanzar aquí, esta mando liberando a tope tío, el rey del agua sabes, llave de la cuerda superior, una llave tío, hay que ir para arriba, oh, que susto cabrón, guau que sustaco tío, ah el perro este, ah, me lo he ocultado, que gilipollas tío, aquí hay una puerta tío, ah, guau, estoy quedando sin vida tío, necesito nada para grabar eh, tengo que encontrar un pomo para colocarlo en esta puerta, un momento que me muero ya, va tío, sal de aquí ya, se me me ha dejado listo de vida eh, me ha chorraso a disparar de la mierda a la corriente, no tengo la llave ahora, ahora soy arriba de todo tío, estoy listo eh, me voy a encontrar que caer, bueno a ver, aquí he estado, estupendo, está cerrado con llave, esta puerta no se abre, la música genial eh, aquí hay una bomba de agua, bien debajo, bien debajo, bien debajo, bien debajo, bien debajo, bien debajo, mi meio heavens, no habido, bien debajo, bien debajo. bien debajo, bien debajo, ben debajo... me coño he subido tío ya he estado tío, estoy buscando la manera de subir para arriba yo voy a la cubierta superior no voy a subir arriba a la 150 pero volumen de la mía salas cerradas tío que te mata ya el pájaro ese que al final tanto te salía, al final me va a salir algún bicho ya le das ya veras acabo de empezar y lo he perdido por el tema de la ubicación de Don G Don G arriba, cuenta mentira pero por donde he bajado tío tengo que encontrar tengo que encontrar no 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 Berrusos, berrusitos Ya le estás vueltas Como le apareció a mi A ver, lo voy a comprar un momento porque me he rayado Si se viene a puerta al lado, va a ser una panorilla mía Ahora viene a puerta Hostia, que susto, tío Que guapo los sustos, tío, están currados, eh Hostia, los pelos de gallina Puta puerta detrás Brutal Que tensión, tío Esto es para nadie cuando entras en un sitio u otro Como de que descansas un momento Pero porque te vas metiendo ahí en el juego Uy, uff Aquí entraso puede ir, no? Puta ¡Ah! Corre, mete debajo del agua Bueno, gente, pues dejamos aquí el capítulo Me han follado aquí y no sé Así que ha empezado otra vez, no lo sé Bueno, en principio nos quedamos aquí Si hubiera que empezar otra vez Por mi cuenta ahora empiezo Y nos vemos aquí donde nos hemos quedado, vale? Un saludito y... Y nada, nos vemos en el siguiente Kulfea, chao Suscríbete, vicioso Chao Ha 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo